Uno de los temas de la semana, la mesa de dinero que funcionaba en lo que debía suponerse que era una verdulería en Barrio Providencia, con algunos detalles, con el juez de la causa, Valeria Gamboa, móvil en vivo y en directo. Valeria, ¿cómo estás? Buen mediodía. Muchísimas gracias. Estamos con el fiscal federal, Gustavo Vidal Lascano, quien ha recibido la denuncia por la estafa que ocurrió en esa financiera ilegal que funcionaba detrás de un almacén. Doctor, muy buen día. ¿Cómo es que esto pasó al Foro Federal? ¿Cómo le va? Miren, el día de ayer estuvimos hablando con el doctor Raúl Garzón, el fiscal de la provincia, quienes habían recibido en primera instancia la denuncia y a partir de la posibilidad de la intermediación financiera ilegal, que es un delito federal, hemos recibido ya hoy el sumario, hemos tomado ya algunas medidas, hemos receptado declaraciones testimoniales y hemos ordenado medidas importantes para tratar de llegar al esclarecimiento de este hecho. ¿Cuántas denuncias hay aproximadamente? Por ahora tenemos denuncias que han sido realizadas en el día de ayer, en el día de hoy también hemos receptado de personas damnificadas que las ha llevado el doctor Nagy y bueno, suponemos que van a venir una cantidad importante de denunciantes, de acuerdo a lo que manifiestan que habrían quedado una serie, una cantidad importante de personas. Doctor, ¿cómo se prueba en estos casos si es ilegal y no hay comprobantes, los ahorristas, qué pruebas tienen? No necesariamente hace falta un contrato firmado, tenemos algunos indicios y algunas pruebas que también tienen algunos ahorristas como mensajes de teléfono, de whatsapp, en donde estos habrían puesto estos dineros a trabajar en este círculo efectivamente y bueno, estaremos tratando de establecer las responsabilidades de esta persona y sobre todo ver si existen por encima de esta persona alguna estructura más importante, de acuerdo a lo que manifiestan, que es un volumen de dinero muy importante y que se ha mantenido en el transcurso de muchísimos años. Muchísimas gracias el doctor Vidal Lascano, entonces chicos, con las novedades en el tema de la financiera y legal de Barrio Providencia. Adelante ustedes.